¡Gracias! 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 Es que yo eso hacía antes. Sí, sí. 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 Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. 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 sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. 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 Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. 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 Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí Si se fijan acá, cambiamos el valor. Acá tenemos menos uno, se convierte en uno positivo. Eso es lo que nos va a dar la división sintética. Veamos el ejemplo, vean. Esto igual está en el álgebra de valor. Y también, para utilizar la división sintética, tiene que estar en orden en polinomio. Tiene que estar en orden en polinomio. Este grado 3, luego grado 2, grado 1, grado 0, que sería el término independiente. Si tenemos un polinomio de grado 4, también, grado 4, grado 3, grado 2, grado 1, y el término independiente, otra constante. ¿Sí? Y también, podemos encontrar expresiones que no están completas. Vamos acá. En este caso, también se puede ocupar división sintética, pero usted va a ir complementando con ceros los grados que no se encuentran. El grado 4 sería 0. El grado 2, igual 0. Bueno, ya vamos a ver de qué estamos hablando. Aquí se le abre grado 3, grado 2, grado 4, grado 1 y grado 0, que es el término independiente o la constante. Ahora, ¿qué hace usted? Igual que en los casos anteriores, va a descomponer el último término. Esos factores. ¿Cómo podemos descomponer 12? Lo podemos descomponer como... 4 y 3. 4 y 3. ¿Qué más? ¿Utra combinación? 6 y 2. 6 y 2. ¿Qué otra combinación? 12 y 1. 12 y 1. ¿Sí? Entonces, en la división sintética usted puede probar con esos 6 valores. Y también está la complicación que puede probar con los valores positivos y los valores negativos. ¿Cuántos se convierten en 12? Entonces, usted puede ir probando con esos 12 valores hasta encontrar la raíz. Pero la clave es empezar con los números pequeños, porque casi siempre son las raíces. En este caso es 1, 2 y 3. Casi siempre sale el 2 como raíz de un polinomio. ¿Sí? Tomamos el 2, ya sea positivo o negativo. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a extraer los coeficientes de cada uno de estos términos. Empezamos. Con el del grado 3, ¿cuál es el coeficiente? O el número que está acompañando a la letra. 1. Luego, el del grado 2, ¿cuál es el coeficiente? 3. Menos 3. Se toma con el signo. Luego... Menos 4. Luego... 12. Y ahora hacemos esto. Donde vamos a evaluar. Y tomamos el valor de 2. El valor de 2 lo voy a colocar acá. ¿Sí? Y vamos a evaluar. ¿Qué es evaluar? Es como ir multiplicando y restando. El primer coeficiente lo baja. Y luego hacemos la multiplicación. 1 por 2. 2. Pues ese 2 lo colocamos acá. Y luego restamos o sumamos de acuerdo a los signos que tengamos. Acá sería una resta. ¿Me queda? Menos 1. Menos 1. Y luego ese resultado lo multiplicamos otra vez. Menos 1 por 2. Menos 2. Menos 2. Se coloca acá. Menos 2. Luego... Menos 6. Sería... Menos 6. Y luego multiplicamos otra vez. Menos 6 por 2. Menos 12. Menos 12. ¿Y cuánto nos da? 1 por 1. Nos da... 0. 0. Cuando nos da 0 significa que hay una raíz o hay una solución de ese polinomio. Y encontramos el primer factor o el primer paréntesis. Entonces, mi primer paréntesis va a ser así como es, pero sin el cuadrado. Así como es. Voy a colocar X. Y como acá está fuera el 2, para ponerlo adentro, sería considerado el contrario. Y ahí está mi primer factor. ¿Sí? Ahora, ¿qué me queda? Me quedan estos coeficientes. Con estos coeficientes voy a armar otro polinomio. El que me queda. ¿Sí? Ya no voy a poner X al cubo. ¿Sí? Porque le vamos a bajar un grado. Entonces, el nuevo polinomio va a empezar con grado 2. ¿Sí? Con grado 2. Este es el coeficiente. Sería 1 por X al cuadrado. Luego este sería menos 1 por X. Y este es el término independiente. Ya armamos nuestro nuevo polinomio. ¿Sí? Ahora, ¿qué hacemos? Ya este grado 2, ya no podemos ocupar división sintética. Entonces, ¿qué ocupamos para factorizar este trinomio? Los casos anteriores. ¿Cómo lo factorizamos? ¿Cómo lo factorizamos? Quedaría a través de factores. La raíz de X al cuadrado. La raíz de la descomposición de factores de 6 sería 3 y 2. Entonces, este paréntesis, ¿con qué signo me va a quedar? Menos. Y el segundo factor, más. Más. Entonces, y ahí hacemos la comprobación. Dos números que multiplicado nos den 6 y restado nos den 1. Y se cumple. 3 por 2, 6. A 3 le quitamos 2, 1. Cumple. Entonces, directamente los coloco. ¿Cuál voy a colocar primero? ¿El 3 o el 2? El 3. Entonces, acá sería 3. Y acá sería 2. Y acá el X. Y ya está. Y colocó la respuesta. ¿Cuál sería la respuesta? Sería este factor multiplicado por estos dos factores. Y los colocamos acá. Sería X menos 2 por X menos 3 por X más 2. Y eso es todo. Vamos. Gracias. 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 Vale, aquí me mando por, o sea, como era para poner el X o el X o el X. Sí, tal vez el marinado es igual a esto, a este producto. No, no, ya digo, para sacar esa recepción ahí. ¿Esta? No, ya digo. El 2, el X solo es el lado de esto limón. Ah, la misma. Y el menos 2 es la, el número que hay que ponerlo, pero como el posiente está positivo, el 16. Así entendí yo, así es. Sí, pero digamos el 2. ¿Este? Ajá. ¿Este? Sí. Es que se le cambia. Acuérdese que usted analiza. Que bueno, no tengo que dar el X para que me estén a punto de merecer. Cuatro. Sí. Dos. Entonces acá se le cambia de signo. Cuatro. Se le cambia de 2, tiene que ser más 2. ¿Se puede repetir? Sí, se repite en el propio críndome para... Incluso 2 para igualar a 0. Eso. Hay que se le cambia porque es raíz. Es raíz. Esta es raíz. Esa raíz, usted le va a poner el factor. Para ponerle el factor hay que cambiar el signo. Sí, eso es. Sí... Si hubiera tenido 1 o 2. Si hubiese tenido 2. Si hubiese tenido 2 y parece que no hubiera quedado. Le hubiera dado 1. ¿La hubiera dado? Sí. Esta lo hubiera dado. Sólito no. Ajá, sería. Acá ve 1 o 2 y probando. Así el.. Se le cambia igual me interés. porque como era el fin y era menos se le cambia le hubiera dado este también hubiera probado con tres ¿verdad? y que hay que seguir probando entonces quería saber si elegirlo o lo cambiado ¿por qué? ¿por qué? voy a hacer lo positivo porque tiene que ser al final que se convierte a raíz si no me da cero porque no es raíz y tiene que probar o cualquiera de esos números sí, no es raíz ¿cuándo se quiere? la cara tiene que dar x al cubo no se tiene que pasar digamos acá x por x en x cuadrado por x, x me tiene que volver a dar lo podemos comprobar pero no vamos a comprobar porque no vamos a comprobar si, es que es un ejemplo ¿hacemos la comprobación? no 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 no, 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 no no, no, no no, 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 no no, 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 no es que este es raíz si ustedes lo quieren poner en las historias se le cambia así es como una propiedad esto les va a servir bastante ya cuando lleven se les repito si agarran la ingeniería esto sirve para el cálculo 1 porque esto lo van a ver lo pueden ver como función f de x lo pueden ver como función y esto se puede dibujar en el plano cartesiano se puede dibujar y a través de las raíces que son los puntos de corte entonces si manejan eso van a poder hacer el dibujo y si les piden ahí integrales o derivadas van a saber los puntos todas esas cosas entonces todo se va a complementar todo se va a complementar ¿hacemos comprobación? la comprobación significa que al multiplicar todo esto nos va a generar esto mismo esa es la comprobación para eso si no van a hacer comprobación ustedes en el examen ajá en el examen porque seríamos no van a hacer comprobación Gracias. Gracias. X, X cuadrado, X por 2, más 2X, luego le da menos 3X, menos 6. Y acá va multiplicado por X menos 2. Esto le tiene que dar esto de acá. Esto le tiene que dar. Veamos. Este sería X cuadrado. A 2 le quitamos 3, menos X, menos 6. Ahí está este. Y ahora aplicamos distributiva siempre. Sería este con los 3 y este también con los 3. Nos van a salir 6 términos. Veamos. X por X, X cubo. X por menos X, menos X cuadrado. X por menos 6, menos 6X. Ahora vamos con el otro. Menos 2 por X cuadrado, menos 2X cuadrado. Menos 2 por menos X, más 2X. Menos por menos, se nos convierte en más. Menos 2 por menos 6, más 2. Reducimos ahí. Términos semejantes. Este solo se baja. Este con este. ¿Cuánto nos queda? Menos 3X cuadrado. Luego este con este. Menos 4X. Menos 4X. Y ahí nos pegó. Más 2. Ahí está. ¿Sí? ¿Sí? Para eso no sirve la división. ¿Sí? ¿Puede bajar el ejemplo uno? Sí. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, 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 no. Gracias. 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 Una clave es que, como cuaderno cuadriculado, lo lleven en columnas. Digamos, acá teníamos la de los X al cubo en una sola columna, luego dejamos un espacio y empezamos con el siguiente grado. Dejamos un espacio con el siguiente grado para que se vea ordenado y para que se vea ordenado. Porque si usted se equivoca, si lo ha hecho todo el ordenado, le voy a gustar encontrar el error. Volvamos acá. Dejamos este ordenado. Grado 3, grado 2, grado 1, grado 0. El último lo tenemos que... ¿Cómo lo podemos...? ¿Cuáles serían sus productos? 2 y 1. 2 y 1. Ajá. Positivo o relativo. Está. Extraemos los coeficientes. El coeficiente del grado 3, 1. El coeficiente del grado 2. 2. El de grado 1 es menos 1. El término independiente es menos 2. Y ahora evaluamos. Colocamos acá. Como 4 vamos. 2. 1. 1. 1. 1. 1. 2. 2. 3. 3. A 3 le quitamos. 1. 1. 2. 2. 2 por 1. 2. 2. más 2 entonces es una raíz eso nos queda 0 ¿cómo sería el factor? sería x menos 1 ahí está el primer factor ¿qué nos queda? nos queda x cuadrado sería y un solo x cuadrado más es x más 2 ahí está como este grado 2 hay que factorizarlo de la forma que ya fue que sería x con x y este por ley 2 por 1 ambos son positivos este sería más más dos números que multiplicado nos den 2 y sumado nos den 3 2 y 1 ahí está entonces sería x con 2 y x con 1 ¿qué hacemos? ya tenemos la respuesta lo ubicamos acá sería este por todo esto lo colocamos acá x menos 1 por x más 2 por x más 1 ahí está ahí dependiendo del número que agarren porque al menos yo la hice con menos 2 y al hacerlo con menos 2 me simplificó me salió este factor porque como lo hice con menos 2 me salió este factor y el resultado me lo resumió me quedó así x más 2 y este sería una diferencia si se fijan x menos 1 y x más 1 se recuerdan de eso lo acaban de ver en el examen ¿qué es? una diferencia que sería x cuadrado menos 1 o sea acá sería x cuadrado menos 1 y es lo mismo es lo mismo son equivalentes son equivalentes es como que a usted le diga a a su mamá le diga yo aunque se llama ¿qué? estela en vez de estela le dice mami es lo mismo es la misma persona entonces igual me contigo ¿qué? ¿tienen la misma equivalencia? ¿qué? sí no mami es la misma es la misma ¿qué? me molesta te avar la misma eso cuando le dices Si puede que te ponga cualquiera. Si se le ponga uno o dos. ¿Para serían definidas de la pena? Si. ¿Para ser un problema de equipo? Si, siempre tiene que haber 0. Si no va a ser, va a ser el problema. ¿Ese es el más difícil de la guía? El más difícil. ¿Se ha solucionado a la guía? A la guía. A la guía. A la guía. A la guía. Esto es para todos. De lado a los que han salido de la adhesiva. Un momento de comisiones. Y ahora a los que se hizo. Y ya todos. Veamos bien el portinomio. ¿Qué hace el polinomio de eso? ¿Qué hace el polinomio de eso? ¿Seguro que es completo? No es completo. ¿Qué le hace falta? Le falta el x al y. Entonces, para extraer los coeficientes, como en la división sintética, lleva el orden. Si no tenemos ese coeficiente, lo llenamos con cero. ¿Sí? Extraigamos los coeficientes primero. El coeficiente de grado 4 sería 1. El coeficiente, ¿quién sería el otro que sigue? ¿Por qué 4 sigue? 3. ¿Qué coeficiente tiene? Cero. Cero, porque no está. Lo complementamos con cero. Luego, o y si sigue, lo de grado 2, que en ese caso es. Luego, lo de grado 1. Y luego, el término independiente. Ahí está. ¿Qué hacemos después? Descomponemos en factores del 8. Sería... Se puede descomponer como... 4 y 2, 8 y 1. Positivo y negativo. ¿Cuál probamos? 2. Sí, ahí lo recomendable es el 2, porque todavía el 4 se puede descomponer. ¿Cuál sería el 2? ¿Cuál sería el 2? Lo vemos. ¿Qué hacemos? Bajamos el 1 y lo multiplicamos. 1 por 2. 2. 0 más 2. 2. 2 por 2. 4. 4. Menos 11 más 4. ¿Cuánto más nos queda? 7. 7. Menos 7. Menos 7 por 2. Menos 14. ¿Y aquí qué pasa? ¿Nos va a dar? Menos 12. No, no va a dar. No va a dar, porque acá tendría que darnos 8 positivo. Porque menos 8 más 8 es 0. Pero aquí vemos que al sumarlo... ¿Ustedes dicen que da? Por 2. Mucho más grande. Y esto no nos va a dar 0. Por lo tanto, 2 no es raíz. Borramos. Y probamos con... Y así iré probando. Es que no voy a copriendo de un segundo. Luego sería 1 por menos 2. Menos 2. Acá nos da menos 2. Menos 2 por menos 2. Menos 4. 4 es positivo, porque menos por menos da más. Luego acá. Luego acá, hoy sí nos queda 7 negativo. 7 negativo. Menos 7 por menos 2. 14. 14 positivo. A menos 18 le quitamos 14. Menos 4. Menos por menos da más. 4 por 2. 8. Y hoy sí. Y eso nos da 0. Entonces esa es una raíz. ¿Y cuál sería el factor entonces? X. Más 2. Más 2. Ya tenemos el primer factor. Ahora, ¿qué hacemos? Formamos el polinomio que nos queda. ¿Con qué grado va a empezar el polinomio? ¿Con qué grado va a empezar el nuevo polinomio? ¿Con grado? 3. Entonces sería, acá, sería, x3, menos 2, 3. Luego, menos 7x, menos 4. Menos 4. Ahí está. ¿Y ahora qué hacemos? Vamos a volver a ocupar división sintética. Nos vamos a volver a ocupar. ¿Puedo borrar el del centro de 2? ¿Hola? Veamos. sería x cubo menos 2x cuadrado menos 7x menos 4 grado 3, grado 2, grado 1 0, entonces directamente lo ubicamos sería 1 menos 2 menos 7 menos 4 otra vez, porque nos quedó de grado 3 ahora, el 4 ¿cómo se puede descomponer el 4? ¿cómo? 2 por 2 y 4 por 1 ahí vamos a probar otra vez con el 2 positivo o negativo porque se vuelve a repetir una clave es que si hay factores en común acá tenemos en común el 2 ese hay que ocupar probemos con el 2 veamos este se baja acá nos queda 2 restamos nos queda 0 0 por 2 0 se va a dar no va a dar no va a dar se va a cancelar el menos 4 no entonces probamos con otro número porque el 2 no es raíz probemos con el menos 2 probamos con el menos 2 ¿si? luego este se baja multiplicamos nos queda menos 2 suma de negativos menos 4 menos 4 por menos 2 esto le va a quedar 8 positivos luego me queda 1 y 1 por 2 menos 2 no le da tampoco entonces probamos con 4 con 4 así es de ir probando 4 positivos se van 1 por 4 4 menos 2 le quitamos 4 2 2 por 4 8 le quitamos nos queda 1 y 1 por 4 4 y nos da 0 esa es una raíz ¿cuál sería el factor acá? x menos 4 entonces acuérdense llevamos este y este ¿y qué nos queda? ¿cuál es el nuevo polinomio que nos queda? este de acá ¿con qué grado va a empezar? con el cuadrado bien sería x cuadrado más 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 1 ¿sí? ahí la armamos ahora este ¿cómo se puede descomponer? buscamos bueno los factores serían este positivo positivo ¿sí? este es 1 y 1 1 por 1 1 sumado 1 más 1 2 entonces acá sería x más 1 y x más 1 ¿y eso qué es? cuadrado perfecto un trinomio cuadrado perfecto que se puede colocar como x más 1 al cuadrado ya tenemos los factores ¿y cuáles serían nuestros factores? este por este por este y los colocamos sería x más 2 pero el otro es x menos 4 el otro es x más 1 al cuadrado y ahí está más o menos ¿se han perdido? sí 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 ¡Gracias! 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 ¿Nos vamos a quedar? ¿A dónde? Allá. ¿De clase aquí o dónde? ¿Ah? ¿De clase aquí? ¿A dónde? ¿A dónde están? ¿Allá abajo? ¿Sí? Reunían en la casa de... En la casa de Ángel. Como a tres cuadras. Se van a arreglar. ¡Ah! ¡Gracias! ¡Hay una más bebida! ¿Qué pasa? ¿Qué? ¡Salud! ¡Gracias! 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 Es el momento que toda la gente se dentista ya estuvo. Y eso lo del alcalde, al menos.... Pero no lo deja! Gracias. 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 ¿Cómo lo haces? ¿Cuatro o cinco? Ah, y tu pregunta detrás de esto ¿Usted lo dijiste? Uno cada uno ¿Y pensé que irías leer? ¿Como en 3 o 4 aquí? No hambre tampoco Yo dije en 3 o 4 No lo voy a dar en 3 o 4 ¿Cómo se debería decir? Tampoco te lo puedo dar en paso No, 3 o 4 Permis que te lo voy a derivar Y te da suerte que mañana se lo viene Te lo digo que no me oiga No es tan difícil Siguiente, siguiente, siguiente Y listo Se confundió el nombre Pero usted es la mami ¿Ya? Todo lo pone en el Oye, era dicho Marta, aquí está No, lo que quiso dar a entender Es que le referís a la misma persona O sea, si vas a decir mamá O mami, o la llamas por su nombre Y es súper chico Sí No sé cuál era yo Yo todavía toda la gente rillense Y yo, puta, dónde está aquí Ajá Es que ahí todos empezaron a ir Y yo, todo el mundo Y yo, todo el mundo Y nadie te ha ido a la respuesta Todas las personas Aquí hace un par día atrás Pero es que están en este lugar De este lado Sí, uno Los callesitos Sí, es cierto Todos somos Ahora que estamos ordenados Cuando no los veamos al otro No, pues no bajamos No hacemos la paja Pues sí Pero esa madre Estaba con un payasito Sí Vos le dijiste Vos le dijiste Vos le dijiste Puta, estás hartado de payasos Tan temprano, más Es que no sé Ay, puta, está trabando el podre Mira, yo para ahí No, 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 no No, yo creo que yo ni a él El solo ¿Cómo que se llama? No, 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 no Pero como él dice Si quiere que le dé Un apodo Por ahí ¿Qué no puede ir a la 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 la? Lo peor que maras Que ni siquiera Le pones A mí me da igual Del salón A mí me da igual Que ni el pongo Así me costumbo en la boca Yo siempre era secundario, ya el bachillerato media respetado. Yo nunca tuve escuela, si me hacía en la escuela, afuera luchó. Pero es que vos, porque eras mujer, ya entre mujeres otro. Hasta la hora salimos. Salimos a la misma hora ya. Y en la una no se va porque el viola. Yo no te llamo. Lo que pasa es que cuando ya son chéveses, no está bueno. Yo no la he visto. Así como lo hemos visto. Vos solito es maravilloso. Tufo. Tufo al colegio. Todavía no han botado ese tufo. Tufo al colegio. Tufo al colegio. Tufo al colegio. Tufo al colegio. No, por eso. Cada quien. La onda es que después se vienen a quejar con uno. Con los profesores. Oh, profe, es que me dejó la matella. ¿Son los primeros que están de? No, profe, no puede ser posible. Yo estudié y que no sé qué. La jodiendo es toda la profesora. Tufo al colegio. 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 Traele las preguntas. Sí. Tufo al colegio. ¿Son tres, papá? Sí. Pero tú sabes, entre más, ¿sí más propuestas? ¿A qué cual agarra ella? Bueno, estaría bueno, la verdad, por si tenemos alguna maga, que si es serio. Pues si, entre magas. ¿Se da mojar, no? Si. Si, pero un poquito, nada más. Si, un poquito, nada más. No es que traiga botella de agua. La bolsa. La bolsa. El pozo que tenemos que llevar. Javier dijo que iba a estar aquí. La pistácora. Yo le dije a Javier. No, una, porque la anterior no contaba. Solo esta. Sería la de ayer y la de ahora. Que fue la de limitación del tema y el tema de investigar. Y ahora las preguntas. Y sería el problema. Pero la cosa es que también nos podemos tener en el de ayer, que es esa parte del tema. No, porque él no nos lo aprobó la primera. Delimitación y selección de temas en el estudio. Ahora, ¿22? Sí, 22. No puede ser. No, tiene. ¿Ayer no estuvieron con tata vallonkada en el cupar fin? ¿Un par? No, en el blusa. No, está bien. Esa muerta. Esa muerta. Esa muerta. Esa muerta. Mira, pero estas preguntas son para tu tema. No son para el tema que hemos elegido. Quién anda, huerta. Pues me dijeron que. porque puede aplicarse puede aplicarse a las otras el mismo tipo de preguntas se puede aplicar las otras carreras sólo se cambia un poco y esto porque ahí dice ahí decía hablaba de recursos tecnológicos en general entonces pero nosotros queremos para preguntas para nuestro tema así porque el pedacito de papel ha sido así el tema de nosotros es el tema de nosotros es que te digo déficit se llama de conocer el déficit de tipos tecnológicos en la carrera y por qué no porque si no nos dicen que van a que vamos a hacer cómo vamos a saber que tienen déficit en base a que eso es lo que vamos a investigar perdón porque el déficit va en base a lo que vamos a aprender a hacer porque si vamos a aprender a hacer poco no hay déficit pongamos tu primera pregunta para nuestro tema de clases positivos exactamente de forma concreta aprenderemos a fabricar con el conocimiento conocimiento impartido en la carrera de técnico de hardware computacional en qué se basa en nuestro tema esto porque exactamente yo porque ahí nos van a decir qué recurso más o menos por dónde va la cosa qué clase de dispositivos exactamente aprenderemos a fabricar porque vamos a hacer otros queremos conocer el déficit y así porque vamos a estar en esta especie y no es lo que pasa que ahí lo estás en general porque no es cualquier cosa pues ya no sé por eso por eso te digo el tema el tema se ha planteado a base que lo tienes que investigar a dónde está el déficit vamos a investigar pero pero entonces con qué pregunta entramos vamos a aprender con qué pregunta entramos por eso ayer la plantea vamos a decidir ahorita porque esa es una buena pregunta que dice lo que vamos a terminar haciendo al final pero está mal desde el principio vamos a saber lo que vamos a hacer desde el principio vamos a saber qué vamos a hacer tal vez plantearla de otra forma primero no vamos a fabricar nada y entonces qué vamos a preguntar porque en base a lo que lo que se supone que tenemos que lograr es el déficit el 2 está bien mira pero el cómo te digo pero es que la 2 ya lo siento como una sugerencia y que uno va a lo práctico y después de eso va al siguiente paso pues esta pregunta va directamente al siguiente paso que hay que pensar cada pregunta va a un siguiente paso cuáles son los principales déficit en el laboratorio de la carrera de hardware computacional pero en base a qué parámetro en base a lo que tenemos que aprender a hacer qué vamos a aprender a hacer qué necesitamos en el laboratorio qué necesitamos nosotros de equipo nuevo eso depende de lo que queremos hacer qué queremos hacer qué queremos hacer pues qué queremos investigar lo que falta en el laboratorio no lo que vamos a aprender a hacer no lo que vamos a aprender a hacer no lo que vamos a aprender a hacer San Rojo es que este es Samuel mira las 227 tienen que hacer vaya aquí vinimos a Litka y le dimos a esta carrera para aprender que es lo que vamos a hacer si hicieramos eso en el proyecto entonces mejor no venimos aquí a Litka entonces o sea lo que queremos buscar es lo que falta en los laboratorios no lo que vamos a hacer en la carrera lo que vamos a hacer en la carrera ya lo vamos a aprender a medida que vayamos avanzando en base a qué a lo que ellos quisieran tener a lo que necesitan los estudiantes para desarrollar su negocio pero a lo que ellos quisieran tener pero prácticamente va a lo mismo pues porque qué es lo que queremos pues no haríamos nada vamos a leer las otras que están aquí son 4 ahí lo hacen todas Gaby no no! porque yo estaba viendo la pregunta y de ahí le dijeron no pero me accede chupilla en el pambú no hacen mentira ¿Cuáles son cuatro? La primera dice, ¿cuáles son los principales déficits en el laboratorio de la carretera de árbol computacional en la sede central de Café Padre? Mira, te lo voy a hacer reír un rato, ¿quieren ver cómo se queda la garrafa? Para que nos relaje, ¿verdad? Ah, para que se relaje. Esta es la garrafa con la mejor medida del mundo. Miraos, ya no estoy viendo la garrafa. La garrafa, ¡cuepa! ¡Ay, qué mierda! ¡Ay, qué mierda! Te comes la mierda, le digo que hasta muy poquita tela le ponía. Mirá, mirá, Javier, ¿mandaste a hacer abrigo o gaba el chavo? ¿Quién es él? ¿Quién regala como se? Sí. Ah, puede ser. Ya siento que empecé a grabar como se pone en el mar. ¡Choc, choc, leo! Ah, sí, lo voy a hacer. ¿Y esa qué talla es él? ¿Ele? Vete que yo le digo que la mía es L, pero la mía de las mías es así como esa. Sí, solo faltaron como dos. Pero ya en las mías están todas. Ah, espera, me quiero ver con el fondo. ¿Y esta talla es una L? Te la digo. ¡Una L! La ante penúltima. ¡Una L! ¿Cuál es la causa principal de la deficiencia de equipos tecnológicos en el laboratorio de hardware computacionales? ¿Y ganante es una L? ¿Cuál es la causa principal para decir buena? ¡Esa es extra, extra, extra! Porque dicen que dinero sí hay, pero porque no hay equipo. Y las dichas que haya pidieron X, E, extra, extra. Ya la encontraste. Fíjate que solo tengo... ¡Ey! Esa es mi talla. ¿Tengo una? ¡Para, te la puedes dictar! Te la voy a dictar. Te la voy a dictar. ¿Cuál es la cosa principal de la deficiencia de equipos tecnológicos en el laboratorio computacional? ¿Cuál es la consecuencia de no resolver esta deficiencia de equipos tecnológicos en el laboratorio? ¿Qué me dormía? ¡Tengo la verdad! Yo me quedo así como morir. Vale, son esas cuatro. ¡Ah! ¡Ah! ¡Va a poner los lápiz! ¡No! ¡Ja! 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 Bueno, la cosa es que yo les doy mis aprobaciones. ¡Fuera del equipo! ¡Ja! 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 Hasta las 12 y 40. En el laboratorio. Ahí está por algún lado. No, es que estoy ahí ahorita en el grupo. Ey! No, de veras. Este, por mí no se preocupen. Ahí elijan las preguntas de ustedes. ¡Váralo! ¡Váralo! ¡Váralo a tu clase! ¡Nos vemos! ¡¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Qué pasa fue... ...computacional? Sí, solo ahí. Para otra vez. Así mira. ¡Dale, en la otra forma! ese teléfono está bonito ¿cuál es la causa o factor? me gusta me gusta me gusta mi causa o factor que se dan en déficit ¿qué se dan en déficit? me gusta me gusta me gusta de los equipos para los laboratorios para los laboratorios porque se pierde pero no tú te lo sacas de la carrera en hardware ¿cuál es la tuya? aquí yo mandé la mía esa es la tuya no, esa es de Eduardo tuya ¿cuál? la otra que me mandé sería ¿por qué no implementar la práctica? 100 implementar implementar la práctica en distintos tipos de dispositivos no 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 solo así P C apuesta para un mayor conocimiento de estos mismos no no ¿qué es el gran maestrado de hoy en día? es que le iba a decir perdón Estas tenemos que presentarles tres. No, no, podemos presentarles porque ella va a ir descartando. Entonces ya estaba. Sí. Entonces podría decirse que ya estaba. Ahora la otra sería... ¿A qué se debe la falta de diversidad? ¿Como cuántas cosas habrá, Manu? ¿De qué? De, no sé, de lo que vamos a investigar. Es que es por eso. Porque sea de diversidad, ya sé. ¿E innovación? No, de PCs. ¿Sería hacerlo? ¿Windows? Esos sistemas objetivos hablan todos de Windows. ¿De diversidad? Ya sé, oye, como que sea para, no sé. Demasiado. En paréntesis. Ajá. ¿Delimitable? Ajá. ¿Como esto dicen que nos va a llegar? Dentro de los laboratorios. El otro... ¿Cuándo uno saca la otra clase? No, no, no. No, no, no. No, no. ¿Y mañana? No, no. No, no. No, entonces... No, no. Yo me la pego. No, no, no. No se puede aprender, no se puede traer las pegas. ¿Quién habla? ¿Quién habla? ¿Quién habla? ¿Quién tiene las preguntas? ¿Quién tiene las preguntas y todo? Así. si es cierto uno preguntando es cierto quien las tiene y yo las tenía yo las puse yo las tengo y les dije porque alguien me las dio a mi pero cuando venimos te dice que no las tenía pero como los demás van a dar caca entonces entonces yo había puesto que yo tenía las preguntas que de arriba y el aviso no mira abajo no mira todos los mensajes desde el principio ay porque te echamos la culpa en tus ojos te está echando la culpa si que bueno pues copiarlas copiarlas la verdad mejor este le gusta dar tanto este es bueno para dar paja si quisiera un ahorita para ciertas cosas para todos es para políticos todavía puedes cambiar carreras o diputado alcalde y entonces no la vamos a elegir ahora no no es que esas son porque ella dijo que la viva la profesora nos va a ayudar a elegirlas es que son 3 todas esas tenemos que elegir 3 ya las tenemos que traer pero es que mira si usted tiene razón va nosotros lo que vamos a hacer el mismo día elegir 3 y ya si no nos queda ninguna de esas 3 ya le decimos mire pero tenemos estas como extra para que por lo menos unas 2 nos van a aceptar ya porque digamos que hacemos eso delimitamos ahora y decimos va estos 3 le vamos a dar y el día nos dice no están malas que vamos a hacer otra sesión perdida otra sesión perdida que nosotros nos atrasamos es mejor llevar varias cosas de todos modos y ya tenemos la llamada ya ella va a decir ah esta sigue quien se la va a llevar yo me la voy a llevar la bitácora Javier el del abrigo ya tiene cada uno ya tiene de esas de esas de esas no espérate alguien que lleve el registro ahorita que fecha es ahora entonces alguien que ponga esta fecha y que ponga todos los que estamos aquí que trabajan o para que mojilean y todo eso si porque eso si se va a hacer porque así le ofrece eso es de pasárselo a Javier eso es de pasárselo a Javier por eso pero como yo digo que alguien lo escriba ahorita para que después yo voy a ver si se lo mande porque tenemos que poner horas y poner que hicimos ahora que pudieron dar ideas para preguntas para nuestro tema se realizaron que las preguntas para el tema y listo ya avanzamos porque si lo voy a hacer entonces yo le voy a mandar eso a Javier es que Javier lleva la bitácora esta es una seminario bien dadnaut estamos todos que el día es para 22 y como Javier tiene que poner eso no por eso ya el tiene que poner Como él también creo que ayer dio unas tres No, pero tenemos que llevar nosotros a las tres Si no vamos a hacerlo, lo que hicimos ahí Por eso, pero lo que estábamos hablando con él Está bueno tener todas Pero digamos, si sólo íbamos tres y las Digamos, de esas tres, dos están malas Tenemos las otras para presentarles Pero cuáles van a ser como las tres que le vamos a enseñar a él A eso sí no sé Cuales son las tres Por eso les decía Nos las vamos a enseñar todas de una vez Primero damos a dar tres y después va a hacer No es tan mal y después damos a dar dos ¿O quién las tiene anotadas? Ahorita está ahí Porque creo que hay Yo pensé que habían elegido las tres Estaríamos haciendo las que hicimos la clase pasada Solo llevar las ideas Es que creo que hay algunas preguntas Que tienen como cierto Parecido Seis, siete, ocho, nueve Y son tres Léelas en voz alta Para ver cuáles son los conocidos Tienen que haber Diez preguntas Nueve hay Ajá, eso dije No, pero no importa Buenas Buenas Disculpen la interrupción Nadie quiere chocolate Están regalando Están regalando Están regalando No se lo digo Porque no le quiere No se lo digo A mi me lo ha prohibido Quien quiere Quien quiera El líder La va a comprar a todos El líder me invita a tener A todos A comer Cinco por un dolar ¿Cuántas compraste? Me voy a dar uno de cada uno Vaya! ¿Cuántas compraste? Gracias ¿5 por 1$? Le salen Si, 5 por 1$ No salen Paga IVA Paga IVA Impuesto, renta Hasta el local El Brian Muchas gracias Muchas gracias a todos Igual Tacaño Agilo Soy diabético Diabético Dame una constancia Si no hay constancia No te creo ¿De esto? En serio Mañana nos vamos a ver con 3 pinillas 5 o 6 Si es que no es una nariz Pena, en la que me voy yo si Que suena a meter ahí Mira, quizás así lo compran El bui Ya, ya estoy Vamos a decir las preguntas La primera es ¿Cuáles son los principales déficit En el laboratorio de la carrera de hardware computacional? Me voy a obviar la parte de la sede central Supo que en el tema ya está Ajá, ¿cuáles son los principales déficit? Pero yo dije que igual La pregunta tiene que ir bien delimitada O sea, como que la pregunta te va a liar Lo que quieras Entonces esta pondríamos que está muy Como preparado Bueno, yo la leí Y la verdad es que todo se mira como muy Muy general Mira, esto está bueno ¿Por qué hay falta de equipos tecnológicos en el laboratorio de hardware computacional? ¿Por qué hay falta? Porque ahí no pueden decir razones como el dinero No hay presupuesto Sí ¿Y cómo es lo que vas a investigar? Ajá, esto está bueno para mí ¿Cuál sería? ¿Por qué hay falta de equipos tecnológicos en el laboratorio de hardware computacional? Es que más que todo se puede decir que es por el dinero, presupuesto y ondas así Es lo que te van a decir Automáticamente Sería ¿Cuál es la causa principal de la deficiencia de los equipos tecnológicos en el laboratorio de hardware computacional? Eso tendría que ver con la segunda pregunta Son similares Porque, digamos, porque hay falta de equipos tecnológicos te pueden decir como tres razones, ¿verdad? Una porque no hay dinero, otra porque se la puede arruinar Ajá Esta Pero también es porque puede haber que no haya penal Pero esto está bueno, la tercera ¿Por qué? Ah, pero estaría muy lejos de empleo Mira, dice la tercera ¿Cuál es la causa principal de la deficiencia? Tiene que ver con la segunda Si hacemos la segunda, o sea, la investigamos, por ende, tenemos que poner la tercera Porque si nos dicen más de dos, tendremos que poner cuál es la principal de ellas Sí, digo que está buena Yo creo que pongas la que escribió la Avis como una de las que le vamos a presentar a ellas Y la que acabas de leer Y la primera Que sea como de glosada De la que vamos a proponer Porque algo así se tiene Ajá, cabrón No ¿Y cuál es la de la Avis? La primera que leíste Esta ¿Esta? ¿Esta? Porque hay falta Ajá, cabrón Porque dijo... Y creo que les enumeraron Es que les voy a poner una Porque van a ver que están... 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 Ya, Leo, la otra Tengo estómago de acero ¿Cómo no? Te vas a morir, pues Te vas a morir Y yo, no voy a asustar todo el día Ey, callate vos Te callé, viejo Puta Así me pasó en inglés Vá, prepárate Sí Callate Te vas Mira, así me pasó en inglés Sepáralo, pudo ¿Por qué crees que los separó? No es cierto Porque... ¿Cuáles serían las consecuencias De no resolver esa deficiencia De equipos en el Café Padre? Pues... La deficiencia Sería por lo de los trabajos Pero como eso es lo que van a investigar Yo creo que está implícito en la primera Sería... Está implícita en esto Si analizas eso No puedes volver a la pregunta original Ah, no, no, no Sí, porque... Se supone que tienes que regresar ahí Prestame el lápiz Entonces no ¿Quieres que te preste el lápiz? ¿Durante el lápiz? No, todavía no La otra No, y lo que dice yo también es verdad ¿De qué? Antes de saber eso Tienes que saber las causas No, es que por eso ya estamos preguntando La causa en la primera y en la segunda pregunta Por eso, pero como solo una pregunta le vamos a dar Tres No No, pero o sea, de las tres Poco es una Va, te voy a decir la clave con la que nosotros le hicimos A nosotros ayer nos aceptaron la pregunta La clave tiene que ser la respuesta a lo que queremos buscar O sea, es la pregunta de lo que quieres saber Ajá Bueno, por lo que queremos saber es por qué no hay Yo le enseñé nuestra pregunta ayer a ella y la señora aceptó Y dijo que estaba buena la pregunta Entonces nuestra pregunta es por qué no hay equipos de otro... Ajá, no está tan diferente Entonces sería por qué o cuál es la causa principal de la deficiencia Deficiencia De equipo Sí Como sea, man A ver, vamos a ver, seguí, seguí, seguí Todos nos equivocamos Todos somos humanos aquí Yo necesito las manitas Yo no soy robot Yo no soy robot Yo no soy robot Bueno, entonces ahorita serían esas Yo creí que eran tres Ajá Yo creí que eran tres Manta y larga Sí Manta y larga Pero que las vamos a dar, pero ella va a elegir solo una, ¿verdad? Pues estas dos están bien para nosotros Porque delimitan lo que de verdad Escojamos otra entonces de las que están a la misma edad Pero es... Y vemos, sacamos las tres Perfecto Y listo Digo casi se pone Porque esta es la última a que se debe la deficiencia de equipo tecnológico Ya está Es lo mismo que esta Ajá Las que están como repetidas hay que tacharlas No tomas la respuesta porque ellas... No se sientan bien No, o sea, yo he puesto las que creemos Ya se puede Ya la leí ¿Cuál es la causa factor que se da en el déficit? Este es otra igual, viejo O sea... Doble carne ¿Cuál es la causa factor que se da en el déficit? Ya está implícito aquí ¿Cuál es la causa principal de la deficiencia? O en la de por qué hay falta de equipos tecnológicos ¿Por qué no implementar la práctica en distintos dispositivos? Esta sí está diferente, mira La de implementar la práctica en diferentes dispositivos Yo digo que en la de AVI Ese lo estás leyendo y en ese otro Porque las dos primeras son iguales Lo están los mismos No son los mismos pero iguales Hola hasta si me hace bien yo tratando de poner atención ya te dije también porque es menor de edad como decían ya solo delimitándolo un poco más si esta buena y esta pues sinceramente esta parecida a esta solo que esta esta más delimitada que esta esta es como más general a que se debe la falta de diversidad a que se debe la falta de diversidad e innovación de recursos tecnológicos hay una mejor porque ya está delimitada aunque la idea está buena es lo mismo prácticamente y la última es en que medida conoceremos el déficit de equipos tecnológicos en laboratorios en la carrera de hardware computacional en que medida conoceremos el déficit como decir que quieres tomar la foto yo siento que esta buena la de en que medida conoceremos el déficit pero o sea en esto va a basar toda nuestra investigación la onda es que bueno yo no la entiendo la verdad en que medida conoceremos en que medida conoceremos el déficit de equipos tecnológicos ajá exacto o sea no estás conociendo el problema sino que estás conociendo que tanto vas a desconocer o que tanto vas a investigar como vas a resolver el problema sino que que tanto vas a saber ajá vale exacto no está mejor eso ya no pero esa pregunta se está refiriendo más ya no sé pero creo que yo que se está saliendo creería yo es que es por eso acuérdense que tiene que ser cualitativo no cuantitativo si o cuantitativo ya tenemos las tres les leo las tres o que si lee una sería porque hay falta porque hay falta de equipos tecnológicos en el laboratorio de hardware computacional sería la primera la segunda sería cuál es la causa principal de la deficiencia de equipos tecnológicos en el laboratorio de hardware computacional y la tercera sería por qué no implementar la práctica en distintos tipos de dispositivos PC para un mayor conocimiento de estos mismos en el mercado de hoy en día yo tengo están bien las tres están todos bien con las tres preguntas yo leí de la mía yo tengo una sola pregunta yo no soy del grupo ajá qué pregunta pero yo me inclinaría mejor la segunda pregunta esa es la mayoría especializada por eso no tiene tanto pero vos estás de acuerdo con alguna de esas preguntas también así como esa que por qué no tienen tanta cosa quizás son cosas especiales no las tienen porque son especiales deberían tener todo tipo de chip todo tipo de tarjeta todo tipo de pero es para lo que queremos investigar ahorita debería tener soldadoras para no sé pero estamos más hablando que todo de Max de Max de Max de Maxintosh de Maxintosh de Maxintosh de Maxintosh eso aplica todo porque también hasta para Maxintosh no tengo que hacer las cosas pero ¿quién se los va a llevar? bueno pero al parecer todos estamos de acuerdo con las preguntas por ejemplo por cosas USB o cosas así pues ponle nuestras preguntas ahí en el WhatsApp me las mandaste le voy a tomar una foto le voy a subir ahora no escribí las para meterlo en la bitácora por eso le voy a tomar una foto y la voy a subir ahora ah bueno es cierto mandalas a todos o sea ya está llevando la vista pero entonces el mate 7 aprovecho por Dios el mate 7 tengo teléfono aunque sea de algo le sirve hasta la foto del teléfono entonces nos vamos esos 3 son entonces si están de acuerdo todos ¿verdad? entonces eso sería no hiciste nada solo hiciste como quien dice más o menos ¿estás de acuerdo? si si tienes opinión no hablar si yo sé y les apuedo apostar que la que les van a aceptar es la segunda no sé por qué pero la segunda sería pecado ojalá que sí viejo y no tengamos que repetir ninguno nos vamos entonces platicas de rapear y vamos vos solo rapeamos yo veo que falta de hambre que no falta de cumplir 18 este es maestro cásterlo 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 provecho ¿te vas a quedar, hermano? no, hombre, vámonos ¿te vas a quedar, hermano? no, hombre no, tú no, tú ya, no ¿a dónde vas? y a ver el suéter espérame me piden la libración la pijama que está en puerta y eso es divina se mira con ese que está en mañana vamos al mar sí 10 y 17 ya está en 10 ya está en 10 jueves ¿en jueves? no, 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 no 1, 3, 1, 3 1, 3, 1, 3 como que sea fue productiva esta reunión adiós la sentí productiva se ve sentiste, siente nos estábamos encaminando bueno, por este, hermano se me hagan a intentar romparlo, hermano y con cinta, sí ya me está siempre no, hombre, más adelante de un camión, más ahí que vayas, este, más, ahí sí, hombre ah, tipo, tipo Toy Story, bolón cabrón así, acá, vamos bueno, yo no llevé el chiste va, bebé, va, bueno igual, pues pues